¡Suscríbete al canal! Gente que comenta cosas en las redes sociales relacionadas con libros y con literatura nos invitaron a una visita a la Biblioteca Nacional Mariana Moreno que es la biblioteca que está en Buenos Aires la Biblioteca Nacional fue inaugurada en 1810 y es muy loco porque yo viví y trabajé muy cerca de ahí pasé muchas veces, leí en sus jardines pero nunca había entrado, así que fue una emoción de hecho está la foto y estoy así, estoy re contenta y bueno, les quiero contar un poquito de eso porque vale la pena que se los cuente y me parece súper interesante todo lo que aprendí perdón, pero no me lo sé de memoria, lo tengo acá anotado mientras íbamos haciendo el tour y voy a poner algunas fotos obviamente si siguen a mi amiga Leti que le voy a poner, que ella es instagramer, fotógrafa profesional las fotos que ella sacó son 500 veces más lindas que las mías pero con las mías están hechas con mucho amor desde mi humildad entonces, les quiero contar algo bueno, la biblioteca está abierta todos los días está abierta hasta las 12 de la noche me pareció brillante y tiene una sala que es la 6 donde uno puede llevar sus propios libros contrariamente a muchas bibliotecas esta biblioteca no es una biblioteca de préstamo no es que vos agarras el libro y te llevas a tu casa lo lees y lo devolves no, es para consulta en el lugar pero en la sala 6 es una sala abierta es una sala donde vos podés juntarte a estudiar podés juntarte a escarabar, quería grabar ayer pero era tarde grabar videos podés llevar hasta tus propias bebidas y podés llevar tus libros es un lugar de encuentro que me pareció genial después tienen otras salas que sí son las salas silenciosas son las salas de consulta no salen los libros, básicamente te podés llevar hasta 3 libros por vez o sea, que vos vas, pedís los libros que te gustan te los dan, te sentás a leerlos, qué sé yo y los volvés a repetir y así sucesivamente la idea es conservar el patrimonio histórico de la humanidad y me pareció fantasticoso me pareció como estar ahí y decir estos están conservando los libros tienen lugar para tener hasta 6 millones de libros y ahora en este momento tienen un millón y medio pero además tienen revistas, diarios y mucho más el chico que nos daba el tour decía todo lo que termina en teca está acá y algo importante la biblioteca es gratuita y no solamente la biblioteca es gratuita muchísimas las actividades que pasan en la biblioteca son gratuitas por ejemplo a las 7 de la tarde todos los días hay algún taller o de escritura o de literatura ayer pasamos y había algo fantástico que ahora les voy a contar y era un taller gratuito así que si estás cerca o no tenelo en cuenta otra cosa importante nos pusieron algunos como tesoros yo me moría chicos la alegría era como todo lindo lo podíamos tocar bueno pusieron como los tesoros primero pusieron el libro que debería estar la foto el libro más viejo que tiene la biblioteca que es un libro del siglo XIV y en realidad decía que era una crítica esperen que lo noté era un libro que hacía comentarios a una obra de Aristóteles me encantó y tenía una cadena que yo pensé que la cadena era para que no se lo roban igual después aclararon que la cadena de ese libro normalmente esos libros estaban encadenados a la tril y que tenía esa función de que no se vaya de que no se lo lleven los estudiantes y que queden ahí entonces el libro tiene la cadena estaba brillante después había un original de la revista Sur donde con un cuento de Borges con los comentarios de Borges y lo que más me gustó de eso que me lo llevé como diciendo que interesante nota para los que escriben lo que contaba el chico que dio la explicación es que Borges corregía un montón pero no siempre pasaba las correcciones de hecho ese cuento lo había cambiado el nombre y no lo pasó y me pareció como que lindo corregir por hacer un ejercicio y después decir bueno no mejor me quedo con la versión original bueno ahí estaba después que más vi ah había el primer libro era un libro a ver si noté desde que año era era un libro era el primer libro que menciona a los vampiros y en realidad era un libro que se usó para juntar todas las investigaciones diciendo no existen los vampiros pero es lo que su sombra le puede comprobar que su posible existencia estaba ahí ¿en qué más había? ah hay uno sobre los maleantes más buscados bien ah importante si quieren ir a visitar la biblioteca a las 4 de la tarde hay visitas guiadas pasas y es gratuita obviamente y te hacen la visita que es muy policía la que hice yo creo que nos habrán mostrado estos libros pero todo lo demás lo haces el edificio es bellísimo es enorme de hecho terminé viendo que eso también me emocionó que voy a ver si debería estar acá la foto hay una muestra en este momento sobre Albert Camus y está el manuscrito original de La Peste y es un libro que nunca había salido de Francia y la primera vez que sale viene acá a la biblioteca y se puede ver las correcciones que él tenía y todo así que muy emocionante esperen que quiero ver si hay algo más me estoy olvidando ah después tiene 3 tiene 3 esto me encantó tiene 3 pisos de subsuelo para almacenar los libros y cuando guardan los libros no los guardan por nada más que por tamaño ¿por qué? porque si bien no pueden regular los estantes pueden regular las alturas entonces tratan de que para optimizar entren todos por tamaño y cada libro tiene como un código en particular que solo es como su GPS o su IP o su coordinada donde hace que sepan dónde está y como les conté ayer había un taller de encuadernación y ahí están dando en la biblioteca nacional una diplomatura creo que se dice así de 2 años de encuadernación sí y además es totalmente gratuita así que nos contaron vivos a todos los chicos eran 20 y pico de chicos haciendo chicos grandes bueno gente trabajando y lo que contaban era que Andrés Cazares es el que estaba coordinando esta diplomatura y en lo que comentaba es que ellos trabajan encuadernando libros para la biblioteca entonces por un lado él enseña y a su vez todo lo que hace va para la biblioteca así que bueno me pareció fascinante no sé vine re contenta es una pena yo siempre viví lejos de lo que sería la capital federal entonces decía bueno no tengo como la cultura de ir a la biblioteca a estudiar tal vez iba a la del colegio nada más pero es muy lindo acérquense hay gente o sea nos estás paseando ahí y sentís para mí el ruido ensordecedor de las palabras metidas adentro de los libros pero fue hermoso y tengan en cuenta que hay un montón de actividades así que nada para mí si los puedo dar a conocer si ustedes no son de Buenos Aires o están de paso es un lugar que vale la pena conocer está hermosísimo y bueno eso les quería contar y me gustaría que cuenten acá abajo su biblioteca preferida su lugar ¿dónde están? si yo tengo que ir a México de fe a Bogotá a Lima ¿dónde está la biblioteca? o no ¿dónde está la que te gusta ese lugar que vos decís me encanta me siento en casa? bueno muchísimas gracias a los amigos de la biblioteca que fueron los que organizaron esto y son los que están haciendo un montón de actividades y fueron los que recuperaron les cuento algo que me puso recontenta Adolfo Cazares y Victoria Campos tenían 17.000 libros cuando se terminó el tema de los papeleos dicen que los libros esa biblioteca enorme de 17.000 ejemplares se iba a vender a una universidad al exterior y los amigos de la biblioteca nacional decidieron generar fondos y hacer toda una movida para que eso quede en el patrimonio argentino que me parece brillante tienen de todo tienen cartas por ejemplo saqué fotos de Alejandra Pizarnik que les mandó un montonazo de ediciones originales firmadas por sus autores bueno la verdad que me puso muy contenta que eso quedara en la biblioteca todavía era la cantidad de tan grande la cantidad de libros que todavía estaban procesando todo lo que había así que bueno para mí fue un placer una felicidad yo estaba contentísima y les invito a que pasen porque vale la pena bueno muchísimas gracias y como siempre nos vemos en el próximo video hasta luego